La Mariana La Mariana se va con la barca, se va la Italia, se va, se va, la pobrecita se va llorando, pese a su novio, se queda acá, el novio triste la mira a andarte, un poco me llora, la va, la va. La Mariana La Mariana La Mariana La Mariana La Mariana La Mariana La Mariana